Reviso tu perfil a cada rato, para ver si ya conociste otro ato El dolor y la angustia me esta matando, y tus besos ya los estoy extrañando Y de que me sirve tomar a lo pendejo, si con ponerme pedo no voy a olvidar tus besos En que cabeza cabe que quedemos como amigos, si lo unico que quiero es que regreses conmigo Me muero de coraje al saber que no eres mía, que tu ya tienes a alguien que te ve todos los días Y yo acá sufriendo simplemente por tu amor, tomando bucanas para sanar el corazón Estoy arrepentido, pero arrepentido de haberte conocido